y bien amigos bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo qué tal cómo están cómo le va cómo los trata la vida ahorita estamos en el rancho la esmeralda de don jovel ahorita nos va a explicar algo de sus ejemplares y luego ya les platicaré algo que a ustedes les interesa saber no había parida de un embrión guir puro el padre de la cría es llogral en una vaca sansao esta tiene tres días de nacido y 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 Bien, ahí pudieron escuchar a Don Joven con esa descripción de esa madrilla que tiene recién paridita, literalmente, usando la fórmula de la fertilización in vitro, ¿verdad? Así es que ahí tenemos, por eso es que la cría es un guir y la madre, pues, aunque no es de la misma raza, pero ya ven, prestó su vientre y ahí está. Bien, con respecto a algo que ustedes quieren saber, les decía antes, es que ustedes quieren saber precios, aunque no les puedo dar los precios de los ejemplares que están aquí individualmente, pero recuerden que hay precios que van a partir de algunos, de, por ejemplo, razas puras, y se los digo así, van a partir de $3,500, otros les pueden costar $4,000, $4,500, $5,000, incluso $6,000. Ahora yo sé que algunos ya se me fueron para atrás, solo les digo, no es sencillo, no estoy diciendo este ejemplar que están viendo en pantalla vale eso, sino que hay algunos que pueden valer de esa manera, algunos $4,000, y bueno, ya no voy a redondear en eso, pero, quiero sugerirles que ustedes, si desean algo más, o su presupuesto, dicen, no, pues, no estoy para esos precios, igualmente, don Jovel tiene también de otros encastos, y usted les puede preguntar perfectamente, así es que, eso es lo que quiero mencionar, y, debido a la reacción que a veces veo en los comentarios, si a algunos, de repente les parece muy excesivo, yo, una vez, pedí a hacer un ejercicio de ver cómo está la raza Kir, en específico, en otros países, para ver si es que en El Salvador está muy inflado, o realmente es un precio razonable, recuerden que, como dicen ellos, lo que se paga aquí es la genética, muy bien, eso les quería mencionar, pero igual, si están en desacuerdo, de acuerdo, como sea, pónganlo ahí en la caja de comentarios, yo con mucho gusto los voy a leer, los voy a dejar aquí con las imágenes, pueden ver hasta el final, ahí el video, ahí habrá otras descripciones, yo aquí los dejo, disfruten este video de su canal, El Salvador en el Campo. 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 ¡Vamos! 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 588 588 688 788 788 788 888 888 888 988 988 1088 1188 1188 1288 1288 575 1088 1788 1788 1788 17黑 Gracias por ver el video.